¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente les traigo un video de Starbucks, pero a diferencia del anterior, en este video les voy a estar respondiendo todas las preguntitas que me dejaron en ese video y por Instagram. Como siempre, voy a tratar de fraccionarles este video para que encuentren la respuesta a su pregunta o cualquier duda y lo voy a estar dejando en la cajita de comentarios y en la cajita de descripción. Así que bueno, vamos a empezar con este video de una buena vez por todas. Pero antes de comenzar con este video, te quiero invitar por favor a que te suscribas a mi canal que me vas a estar ayudando un montonazo. Así que bueno, no te cuesta nada, son 5 segunditos, vas por acá creo y le haces un click y listo, nada más. Y de paso te invito a que me dejes un comentario si tenés ganas, qué te pareció este video o cualquier otra duda que tengas respecto sobre trabajar en Starbucks. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta que dice... ¿Qué se dice cuando te preguntan cómo te ves de acá a 5 años? Bueno, yo les recomiendo que pongan alguna meta o proyecto a futuro que tengan, pero que sean realistas, tampoco muy exagerado, pero que se note como que tengan ambición. No pongan nunca, tipo, no sé, no tengo idea, no, nada. Pongan, no sé, terminar la carrera, no sé, ir a vivir sola, comprar una casa, qué sé yo, algo así. Como que se nota que ustedes tengan ambiciones y proyectos a futuro, eso habla muy bien de ustedes. Una cosa que se me preguntó muchísimo es si se necesita experiencia o también me habían preguntado si se necesita un curso de barista y la verdad es que no. Starbucks le gusta contratar a gente para su primer trabajo, como fue mi caso, yo mandé mi currículum, puse, no tengo experiencia en absolutamente nada y me llamaron y me dieron la chance. Y la verdad que valoro muchísimo esto de la empresa porque le da lugar a gente que realmente nunca tuvo experiencia laboral y puede tener su primer trabajo y encima en blanco con todo lo que es la ley y todo eso y está súper bueno. Por eso siempre voy a recomendar esta empresa para trabajar. No puedo creer si pájaro se puso a hablar acá, está justo ahora. Y me preguntaron acá, ¿se necesita estudiar barista para que te contrates y no pipís? La empresa te capacita en absolutamente todas las posiciones que necesitan. En la caja, en la barra, que es donde se la veías, en la limpieza y en todo eso. Así que si ustedes no tienen experiencia o no tienen idea de lo que es trabajar en Starbucks, no se preocupen absolutamente nada que los van a entrenar. ¿Se puede trabajar con 16 años? De estas me dejaron creo que 3 o 4, si las encuentro las voy a poner por la corta batalla. Y la verdad es que no, no se puede. Tenés que ser mayor de 18 años para poder entrar a trabajar en Starbucks. Incluso creo que si tenés 17 y dejas tu currículum porque próximamente vas a estar cumpliendo 18, por la página creo que no te lo aceptan. Pero por ahí puedes acercarte a un local y dejarlo y seguramente ahí vas a tener más chance. Así que sí, eso sé que se puede porque yo conocí a una chica que tenía 17 años y a la semana cumplía 18. Y fue a ir con el currículum y bueno, la contrataron y después terminó siendo mi supervisora. Y era súper joven. Así que sí, si dejan el papel en local, si dejan el currículum en local, se puede. Si dejan la página no sabría decirles la verdad. No sé cómo funciona la página actual pero en su momento no se podía. Si tengo 18 y estoy en mi último año, ¿puedo mandar currículum? Miren, la verdad es que no sé mucho al respecto sobre eso pero yo le diría que no porque cuando yo fui a mi entrevista de trabajo me pidieron mi analítico. Analítico por si no son de Argentina o por si no saben lo que es todavía. Es una constancia de todas las materias de tu año de secundaria donde dice que completaste el secundario. Si no tenés eso, te piden el analítico en trámite que es una constancia, un papelito que dice que se está tramitando tu analítico y que muy pronto ya vas a tenerlo. Pero es una constancia oficial de que sí realmente terminaste la escuela. Así que yo les digo que por más que estén en el último año es necesario que terminen el colegio. Bueno, rescaté del video anterior esta pregunta que es bastante larguita. Dice, hola, buen video. Lo que no me quedó claro fue los horarios rotativos. Cuando hablas de eso decís que te da la posibilidad de estudiar pero te cambian todas las semanas con los turnos. Es imposible. Por ejemplo, en el video de presentación digo que estudio por la tarde. ¿Me van a tomar en cuenta solo para el turno de mañana? ¿O cómo es? Gracias. Bueno, sé que esto es bastante difícil de entender pero los voy a dejar, miren, por acá en la pantalla. Los horarios de una semana que tuve yo y mis compañeros para que se den una idea de cómo es el tema de lo que es rotativo. Va por el lado de que te pueden tocar horarios diferentes pero, por ejemplo, si vos estudiás hasta las 12, Starbucks va a contemplar, por el que vos decís, a partir de la 1 tengo disponibilidad, te va a contemplar de la 1 hasta el horario de cierre, todas esas horas para que vos podés trabajar. Entonces te puede tocar el turno que entres a la 1, el turno que entres a las 3, el turno que entres a las 5, a las 6, o depende de todos los turnos que tenga en la tienda. Así que, bueno, básicamente eso es lo que se refiere al tema de los horarios rotativos, que no te va a tocar siempre el mismo horario, a menos que acuerdes con el gerente que es quien hace los horarios. Y es una situación media extraña pero sí se da que podés acordar con el gerente y el gerente te contempla un horario que vos quieras o necesites. Siguiente pregunta, me gustó tu video, tengo una pregunta, podés elegir el contrato que tú quieras, ya sea como quiero trabajar 6 meses y no. Vos firmás contrato y entras en un periodo de prueba de 3 meses y luego de ese periodo de prueba es definitivo, tipo el trabajo es hasta que vos renuncies o por una fuerza mayor de algo que es súper malo que hagas, te echen. Pero el contrato es si vos firmás y ya está, estás adentro de la empresa. O sea, son los 3 meses de prueba que todos nos pasan, casi todos, no voy a decir todos, casi todos nos pasan y luego de eso ya está, es hasta de por vida o hasta que vos renuncies, continuas el trabajo mejor, cambies de lo que sea. Con respecto a la pregunta anterior tengo una que dice, hola, tengo una pregunta, ¿en las meses de prueba te pagan? Y sí pipis, sí les pagan porque desde el día 1, como les dije, que firman contrato, ustedes ya son parte de la empresa, ustedes ya están trabajando, ya le están prestando su servicio, su tiempo, así que sí o sí les pagan, no hay chance. Aparte firman y ustedes entran de alta en el AFIP, así que ya son trabajadores oficiales registrados para el gobierno, para el estado, así que bueno, no hay chance. Les van a pagar, les van a abrir una cuenta bancaria, que igual eso lo tendrán que ver ustedes con la tienda, porque en su momento tipo yo entré y me abrieron la cuenta sola y después tengo compañeros que entraron y tuvieron que ir ellos a abrirla, entonces eso varía mucho, no sé cómo será la situación actual ahora, pero tipo, desde que vos firmás contrato ya tenés una cuenta en el banco asegurada donde te van a depositar tu plata cada 15 días, así que bueno, es trabajo remunerado full. Este me dejó Chris, que ya le respondí, y me puso Hola Neri, una consulta, ¿cuánto suelen tardar en llamarte una vez que te postulas? ¿Y por qué medio lo hace? Bueno, esto a pesar de que ya le respondí, les voy a explicar a ustedes. Entonces, vos dejas tu número de teléfono, generalmente te llaman, no te contactan por mail, todos los casos que yo siempre supe es que te llaman y acuerdan el horario de entrevista, aparte yo vi siempre a los gerentes desde la oficina marcando teléfono por teléfono de los currículum y llamando y acordando entrevista y todo eso, así que bueno, solo esperen llamadas de teléfono y depende cuánto va a tardar, varía mucho, por ejemplo, yo conseguí súper rápido, yo había dejado creo que a fines de septiembre y a las dos, tres semanas, si no me equivoco, me llamaron y en menos de un mes yo ya estaba trabajando, o sea, fue súper rápido pero fue porque yo justo mandé currículum para la temporada de vacaciones de verano donde es donde más se necesita, porque los chicos que van de vacaciones y se necesitan clientes para cubrir y te contratan un poquito antes porque necesitas la capacitación y todo eso, así que bueno, yo les recomiendo una buena época para mandar currículum, septiembre, básicamente esa pero durante todo el año lo pueden mandar sin drama, no les garantizo cuándo los pueden llamar, la verdad es que eso es muy, depende mucho de la tienda ponle que si le renuncian cinco personas de un día para el otro la tienda van a estar contratando urgente gente, entonces van a tener chances pero por ejemplo, la tienda nunca nadie se va, entonces no les puedo garantizar nada ah, de esta recibí dos o tres también, les voy a poner por acá para que lean las que dicen pero les voy a leer esta, hola, tengo una consulta, ¿hay algún código estético para ir a trabajar? por ejemplo con el tema de piercing, tatuaje, pelo largo en chicos, como es mi caso te puedo decir si son, te pueden decir algo o son laxos con ese tema código estético digamos que sí, hay un código de vestimenta cuando yo entré era súper estricto, era la chomba de Starbucks, pantalón de vestir y zapatos después se modificó, podíamos usar zapatillas, remeras negras básicas, remeras blancas básicas remeras rayadas, que era mi favorita y con el tema de lo... no sé, ustedes entienden yo vi chicas con pelos de colores vi chicas con tatuajes en las manos pude observar chicos con expansores yo era mi caso, yo tenía expansor con piercing en la nariz, en la boca, acá en la oreja o sea, creo que por ese lado no hay drama tatuajes, como cualquier trabajo debe ser tiene que ser, que no sean ofensivo a la religión a una ideología política a ningún equipo de fútbol o que haga referencia a un equipo de fútbol por ejemplo, no puedes tener una toje acá enorme que digas boca te amo o por lo menos lo puedes tener pero no se pueden ver a la vista desde el trabajo porque eso puede generar conflictos ustedes saben como es Argentina entonces, por ese lado está todo bien por suerte de Starbucks yo veo que es una empresa muy flexible muy adaptada a la actualidad se va adaptando constantemente y eso está súper bueno así que, respondiendo a la pregunta si tienen código de vestimenta código estético no puntualmente pero es como, tampoco hay que exagerar tampoco me voy a portar el pelo me voy a poner una cresta verde y algo de eso porque es muy probable que no te llamen por eso pero son súper tolerantes por ese lado espero haber respondido tu pregunta como última pregunta voy a poner esto que mucha gente se quejó que decía que cuando ponía el TNI en la página no les funcionaba como que no le tomaba el TNI y quiero decirles que están en la página de Starbucks España fíjense que la página es www.starbucks.com.ar y la forma de mandar el currículo por ahí es video así que bueno, espero que eso los ayude y ahora les voy a dar unos tips bueno, primero que nada yo les diría que hagan como una video entrevista chuméen las preguntas y se las anoten luego, tómense el tiempo de organizar o guionar pero que no se note como que están actuando o forzando o tratando de memorizar lo que vieron practiquen frente a un espejo o sea, ustedes fuercen su seguridad en sí mismo a la hora de hablar muevan un poco las manos también en las entrevistas presenciales como que mover las manos para mí da como un poco de seguridad ustedes verán que yo muevo mucho las manos pero en una entrevista como que vos mueves las manos y te sentís relajado estás cómodo no te sentís nervioso yo entiendo que por ahí si es tu primera entrevista de trabajo te vas a sentir nervioso o no te vas a sentir cómodo pero practicá mucho en tu casa mi caso fue practicar tipo que me podían decir estudiar un poquito los tres Starbucks porque eso suma mil puntos y no solo de Starbucks de cualquier empresa o cualquier trabajo que vayan a tener una entrevista estudien un poquito la historia o cómo es el trabajo chusmen, googleen busquen en internet información vestimenta para la video entrevista súper básico en lo posible o súper bonito, formal tampoco que se van a poner como una remera vieja o cualquiera que tengan en su casa obviamente pero si pueden tener una remera negra una remera blanca una remera rayada y que se vea tipo como en este marco en lo posible es súper de 10 es como que se nota que ustedes son disciplinados son ordenados y eso habla muy muy bien de ustedes y bueno esto creo que va a ser todo el video por hoy y son todos los tips que les puedo dar y si tienen alguna duda obviamente no duden ni un segundo me lo dejan en los comentarios yo generalmente respondo súper 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 rápido así que bueno espero que les haya servido si tienen alguna otra pregunta pónganmela acá yo cualquier cosa que si necesitan alguna información más reciente a la actualidad me voy a poner en contacto con chicos que están trabajando actualmente así que bueno eso va a ser todo este video espero que les haya gustado no olviden dar like comentar suscribirse todo eso que me van a ayudar un montonazo y bueno nos vemos en otro video bye